Música Oye, eso no se fue Oye, porque estás corrupto Sí, sí, sí ¿Pero por qué? Bienvenidos a este su programa Humor de Mal Humor Sí, porque creo que tengo que venir aquí de mal humor a su humor y eso es imposible Oye, eso no se puede oye ¿Cómo así? Estoy de mal humor por todas las cosas que pasan en este bendito país Pero si aquí no pasa nada Bueno, por eso mismo, porque aquí no pasa absolutamente nada y es por culpa de nuestro Excelen Oye, oye Pero durmieron todos como durmieron Oye, cada vez que yo digo Excelen Oye, oye Es como que me da un sueño Ay, ya me bebé agua Sí, porque esto para mí es como agua Oye, que me ponen de mal humor Uy, llegó Ay, sí, llegó su carretos ¡Pelicidad! 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 Llegaron, llegaron Llegaron, no, 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 no Llegó ¿Cómo que llegó? Llego Es que tu necesitas dos manos para manejar la ambulancia O sea que de tus dos manos tu llevaste la mente en la ambulancia Bueno si, como que es que la llevaba Y se me cayó Me quiero matar Esa es la mala gente alataniendo con Xavi Resulta y pasa Resulta y pasa Que ahora que el excelentísimo estuvo por allá afuera Reunido con los gogrins Negociando Con los gringos Con los gringos No, eso no es en inglés Estoy hablando para atrás No sea bruto Cuando él se reunió con ellos Para negociar las bases en Panamá Ah, van a jugar béisbol ¿Cómo van a jugar béisbol? O sea, manito Esto es una vaina seria Bases militares Bases militares en Panamá Ah A cambio de que le dejaran a Richie allá Más tiempo encerrado Más tiempo Más tiempo, si deje ¿Por qué más tiempo? ¿Por qué me lo traen de una vez para acá? Porque si lo traen de una vez para acá El otro se deslengua Samaniego Y suelta la sopa Y quedan hasta los dos presos ¿Qué? Y eso es imposible Samaniego Esto se le dice Déjamelo más tiempo Ah, ok Don't worry Don't worry about it Everything cool ¿Cómo? ¿Qué? Yo no le dije a ustedes Que estudiaran inglés Ey, vaca Yo voy a estar hablando inglés Conde Los subtítulos Por favor O sea Él le dijo Que sí Que no hay problema Que todo está bajo control Yo esa vaina Te la voy a arreglar una vez Y él me dijo Hey, hey Come here Oye, ¿qué? Ven, ven, ven acá Hey, come follow me Come follow me Ven y sígueme Ven y sígueme Y lo llevó para su mansión Estoy hablando del vicepresidente El vicepresidente Donald Trump Y se llevó Dice Oh, ok Let me tell you something Um Turtle Déjeme decirle algo Señor Presidente Sí ¿Cómo tú me corrige Si tú no sabes inglés? Eso quiere decir Señor Presidente No seas sapo Y le mostró la casa Y le mostró la casa Y le mostró la casa Y lo llevó para que viera una piscina en la casa Oh Sí Voy a pifiarle a este cholo Mi piscina Oh, oh, oh This is my pool Este es mi piscina Este es mi piscina Dice Y el piel excelentísimo Que pfff Guardia Jaén tenía tres en su casa Y ya no me ruego Y el man se lo lleva así Atrás de la mansión Tiene un jardín bien bonito Con un pony Oh, look my horse Que miren los caballos Pues yo no voy a estar quitándome Aquí Y entonces él dice Pero Rufino era dueño de chorrera Tenía caballos Tenía caballos 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 Este chichipato Este chichipato Un pony Fuera de aquí Porque la verdad que la casa del bingo era grande Y nuestro excelentísimo se Se impresionó Se impresionó ¿Cuándo tú cobras el año, loco? Oh, yo cobraba como 80 mil al año Por ahí Mierda Porque es bastante Pues bastante Pero ve acá Aunque cobre de 80 mil También eso no Ve acá Eso no le da para esta casete Este man Me está charlataneando Me está charlataneando Porque el excelentísimo ve Charles Latam ¿Sabes lo del excelentísimo? Me está echando cuentos Este man Me va a hablar de corrupción A los que la inventaron Aquí en Panamá A los que inventaron la corrupción Va a venir aquí Pero ve acá Si hay nada Yo me imagino que hay mano negra Oh, yes Oh, yes Come here, Mr. Turtle Aguanta, aguanta Aguanta, una pregunta Dime ¿Eso significa qué? Oye, significa Señor Presidente Mr. Turtle ¿Qué quiere decir Señor Presidente? Que no sea sapo Y dice Ok, ok, Mr. Turtle Y se lo llevó Para la parte de atrás De la mansión Por donde pasaba Una calle Ok, look about that Mira allá Mira allá This street Mira esa calle Está allá Y el excelentísimo Oye, ¿qué calle eso? No, 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 no Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Oh La mitad del money De esa calle Aquí en mi casa Oh, fucks ¿Qué? El canal Oye, estoy hablando Que vean inglés El excelentísimo Y dice Oh, fucks Sabana, bitch Una sábana que se pone en adena Para cuando va a la playa Y dice Eso es bien inglés Este man Yo lo tengo que joder Ahora que venga para Panamá Porque el gringo Tenía que venir a Panamá A buscar los expedientes de Ricky Sí, para que lo dejen más tiempo Para que lo dejen más tiempo Para que este termine el reinado Y el gringo tenía que venir para acá Sí, sí, vino, vino, vino Oye, y el excelentísimo lo trajo Para que viera todas sus cosas también Como un Kiko Como un Kiko Sí, sí, sí Como un Kiko Como un Kiko Le voy a pifiar a este gringo mi vaina Sí, sí, sí Y le mostró todo lo que tenía Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Sí, oh Cuarenta mil al año Fuera de la partida discrecional Me imagino No, tú crees que Tú crees que él iba a decir Cuarenta mil y la partida discrecional Tú crees que él iba a decir La partida discrecional Tú crees que él iba a hablar De la plata de Fizz Y que él iba a hablar De lo biático De lo biático Y de lo de Brecht Y de lo de Brecht Tú crees que él iba a decir todo eso Tú crees que él La vaina es que cuando él dijo Que cuarenta mil El gringo dijo Oh, shit ¿Qué? Oye Oh, shit Oye No, de oveja no De chip de celular Ah Oh, shit Oh, pero Aquí pasa algo Aquí pasa ese Sí, como no Llega Mr. Gogring Y lo llevó para la parte de atrás Donde tenía la propiedad ahí Ajá Y le dice el excelentísimo Tú estás viendo la carretera esa La calle esa Que está ahí enfrente Ajá Y el gringo dice ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Hay carretera? No, es que no había No, Dios ¿Qué carretera? Y él le dice Bueno Es que toda esa carretera De todo lo que yo tengo aquí Estos manes le van a enseñar a ser corruptos a los que le inventaron A los que inventaron la corrupción aquí en Manama Siempre Siempre la incongruencia de este bendito gobierno Amorante Sí, sí Porque el gringo supuestamente Dice que Dice que Dice que Dice que Dice que vino a felicitar a Panamá Por pertenecer a la coalición antiterrorista ¿A ti qué? Antiterrorista Antiterrorista Oye, pero qué ridiculez más grande Oye Panamá no puede ni con la delincuencia que tiene aquí Sí Y van a suscribiéndose ¡Ay, yo sé! ¿Qué pasó? ¿Quién quiere pertenecer a la lista de coalición antiterrorista? ¡Ay, yo, 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 yo! ¿Y los flores? ¿Los flores? Nosotros ¡Pataquillados, pataquillados! Es una ridiculez Oye, viene el mismo gringo aquí a Panamá Prohibieron los drones Y los ladrones haciendo de la suya Soltaron más policías como mier... Como miércoles, como miércoles a la calle Seguridad por todos lados Las cuatriplicaron Y ahí viene a qué Y le pegan a un carro blindado ese mismo ¡No! ¡No! Que eso cambia seguridad ¡Por favor, hombre! ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Este circo? ¿Qué es lo que está pasando en este país? Es más, tú sabes qué Me quedo con esta reflexión No hay tiempo para más Porque nos importa Por eso lo hacemos Y porque un hombre que analiza y piensa ¡Nos vemos en Charlataneando! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias!